Hola enfermos ¿Cómo están? Bueno, yo aquí coqueto, coqueto Así bien sexy, bien pasado de verga No, la neta no, bien culero No me he bañado y... Me huele Bastante feo la verga Libia, sí Entonces, bueno El pinche pedo aquí es Que voy a hablar Acerca de... No lo sé, no lo sé Bueno, sí La traición Yo creo que Es bastante común que la gente Se pueda traicionar a sí misma Y que se mienta O sea, porque es bastante común el hecho de creer Conocerse Y a la mera hora uno reacciona De una manera en la que No tenía idea que iba a reaccionar De esa forma, me refiero a que Mucha gente muy pendeja Que no se conoce bien, que todavía No se acepta y que no se quiere Empieza a tener una relación con una persona ¿No? Y empiezan completamente seguros Empiezan completamente Pues con las bases Con la idea de saber ¿Qué pedo? ¿Qué quiere con esa persona? ¿No? Pero resulta Que como no se conoce bien Y como es una puta persona insegura Que piensa Pues no se Que la van a engañar O algo así O sea En vez de reaccionar Y ser humilde Y ser honesta Y decir ¿Sabes qué? A la verga ¿No? ¿Por qué? Porque pues soy una pinche vieja pendeja O soy un pinche güey inseguro De mierda Que no tengo huevos Que no tengo pinches ovarios O no sé O sea Que era un imbécil Que no sabía lo que quería Y ¿Sabes qué? La cagué Porque te ilusioné Y pues ya Mejor Bye ¿No? No Sin embargo En vez de hacer eso Te ponen el pinche cuerno ¿Sabes? Y eso caga O sea ¿Para qué chingados? ¿Para qué chingados güey? O sea Hacen todo ese pinche desmadre O sea Mejor Dime Soy una pinche vieja imbécil Insegura Culera Bye ¿No? Y o sea Lo entenderé Porque Mujeres que no saben Lo que quieren No mames O sea Creo que Dios las caga Las clona ¿No? O sea Nada más hace copiar Y pegar Dios es un hijo de puta Ahora Igual con los hombres ¿No? O sea Bueno Nunca me ha pasado Porque pues no soy puto ¿Verdad? O sea Pero 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 si he tenido muchos amigos No sé O sea Incluso me ha llegado a pasar Que tienes una relación con una persona Y no sabías que Hasta que tanto O sea Creías que la querías demasiado Y llega un punto En el que el amor se enfría bien cabrón Y No mames O sea En instantes No sé O sea Te separas de esa persona Y Creías que era tu vida Y que te ibas a pinches morir Cuando te dejaran ¿No? Y Resulta que Que crees que vas a llorar Los putos mares Como aquella culera ¿No? Ay Cassandra Este Y no O sea Pasa un día Pasan dos Pasa una pinche semana Y Y estás otra vez como si nada No sé O sea Es difícil Es Es complicado Tratar de conocerse bien O sea Ojalá Y la gente se conociera mejor Antes de tratar de conocer Otra pinche persona Pinche pendejo Pinche gente pendeja Estúpida De mierda O sea Como chingados Vas a conocer a alguien Pero bueno Está bien La gente Normalmente Hay mucha gente Que no se quiere Que no se ve al espejo Digo yo No mames O sea Mira ve como estoy Y me estoy presentando En ante Youtube O sea Pero bueno O sea Esas son cositas ¿No? Ahora ¿Por qué chingados Ponen los pinches cuernos? ¿Sabes qué? Pues a la verga Ahora También llega a pasar Con La amistad ¿Qué pedo? Puta madre La amistad La amistad La amistad Gracias.